Le gustaba montar a caballo Las carreras y también los gallos Era de corazón muy alegre Con amigos que si lo estimaban Con la banda seguido cantaban Y en sonora dejó sus quereres Cayó preso por cosas del hombre Y ya preso soñaba en las noches En pasearse con su hijo y su esposa Del penal de Nogales un día Le dijeron que libres salían Y es que ya se acercaba su hora Era un hombre y la gente sabía Que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Chalaguaje solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron